Sí, de verdad que contento. Venimos desde Marandú Comunicaciones trabajando con un plan de conectividad a las comunidades. Conectividad y servicios, porque no solamente es conectividad. En muchos lugares estamos trabajando con paneles solares, con bombas de agua. Es un soporte tecnológico que estamos dando desde Marandú a las comunidades, porque bueno, tenemos que ver con el mundo de la tecnología y estamos realizando esto. Tenemos unas cuantas comunidades ya conectadas y queríamos tener ese despliegue para hacer una presentación del plan de conectividad que se está llevando adelante. Entonces, charlando con Karen Fije, que es la encargada de esta área de Marandú, surgió la idea de realizar esta primera jornada de Cosmovisión Guaraní, donde se van a tocar temas sociales que tienen que ver con las comunidades, comunidades de idioma, la participación de la mujer, la formación en sí de las comunidades. Y ahí presentamos este plan con todos los detalles de la cantidad de comunidades, las comunidades que tenemos conectadas, las escuelas que tenemos conectadas dentro de las comunidades. Pero es algo que ya se viene desarrollándose un tiempo y que requiere mucha infraestructura, porque las comunidades a veces están en lugares un poco alejados de los centros urbanos, alejados de la ruta. Entonces, nos está tocando hacer una buena inversión en infraestructura para poder llegar, pero hoy estamos resolviendo un problema. Porque no llega a veces la señal de alguna compañía de teléfono, pero con internet se están pudiendo comunicar con lo importante que puede ser a veces esa comunicación por temas de salud, más allá del conocimiento y de la integración que puede haber al tener internet, ¿no es cierto? Y pensaba un tiempo atrás esto, ¿no? Y ahí caemos nuevamente en la importancia de Marandú y la conectividad. Sí, a ver, lugares complicados de conectar, era difícil de pensar, los lugares sí planos de conectar, eran difíciles de pensar hace un tiempo atrás, donde, bueno, sigue habiendo necesidad en la provincia, pero había muchísima más necesidad, y hoy creo que la sociedad está viendo que hay una visión, hay un proyecto del gobierno de la provincia de Misiones, desde el conductor al gobernador, donde vamos en un camino, y si hoy hay problemáticas, sabemos que próximamente se va a resolver, así como las comunidades, pensar en Colonia La Flor, en Urquiza, el barrio francés, estuve el otro día con la intendente, son lugares, la verdad, que muy alejados, donde no hay señal de teléfono y con internet vamos resolviendo, por eso estamos en acción, y Marandú, al ser transversal a todas las áreas, estamos trabajando y articulando con muchos, pero no se detiene esto, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, ahora estamos por llegar en pocos días a la escuela número mil conectada, pensar que cuando empezábamos y veíamos lo difícil que era conectar escuelas, ya estamos cerca de mil escuelas, hay un camino largo todavía por recorrer, pero bueno, hay obra, hay escuelas conectadas, una provincia que crece y tecnológicamente va formando las bases para el presente y para el futuro.